Que te quería, que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar, ya era la vida entera por reír Que fácil es decir que sí, que fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fe que me queda para vivir Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, a qué sirve eso, tú no sabes querer Aquí está la talentosa y versátil, Connie Cabello Tenemos que hacer la versión, ¿eh? Oiga, sí, sí salió, con todo lo improvisado no salió bien Es un hompló, es que es un hompló, un hompló flamenco Connie, qué rico tenerte en la terraza, bravísimo Qué rico contar con tu carisma, con tu multitalento Porque eres una multitalento Y además que vienes a contarnos cosas chéveres que están pasando en la televisión Es decir que hay mucho de qué hablar Hoy nuestro tema del día es Navidad, ya nos pusimos Navideño Yo también tengo el espíritu navideño así, súper hinchado ¿Cómo vives tú la Navidad? Pues la verdad, entre el tráfico bogotano, que se vuelve insoportable Yo trato de eso, como de no moverme mucho Los regalos, soy como muy práctica en los regalos Y pues no, como creo que es una época de estar con los amigos De tener las tardes libres De jura a tu casa En serio ¿No colgas ni una bola? Ni una bola ¿Y en qué quedó esa historia familiar? Porque me dieron que era muy familiar Que tus abuelos salían a las calles a bailar Que se escuchaba mucho en la Navidad ¿A las calles a bailar con este frío? No precisamente Pero se hacían fiestas en las casas de los abuelos Claro, digamos que yo sí recuerdo Que en mi infancia la Navidad era mucho más bailable que ahora De pronto porque ya no hay niños tampoco en la casa O hay uno tal Antes éramos tantos niños Tantas cosas que se había como fiestas y se bailaba Ahora no, ahora como que cenábamos, conversábamos Prendemos las chimeneas ¿Qué se bailaba en esa época? ¿Qué música es la banda sonora de esas Navidades? Yo creo Canciones infaltables Los niños bailaban con la tía Sí, ahí aprendió uno a bailar la música de diciembre ¿Qué es cuál? Que no sé, pues Pastor López Pastor López, prepárate ahí las caleñas O algo así de Pastor López Me dieron que a tu papá les gustaba una de Mercedes Sosa Pero eso era para las tertulias Sí, no, no, el Mercedes Sosa no se oía en diciembre Ah, uno Debo saber, uno, la línea musical de la época Pero digamos que el concepto de Niño Dios De Navidad Misteriosa De alguien secreto que dejaba los regalos Eso no ocurrió en tu casa No, eso en mi casa no pasó Mis papás jamás nos metieron Ni Papá Noel, ni el Niño Dios Ni nada que fuera como... Que no fuera de este mundo Los regalos, pues normal Pero no había tanto misticismo alrededor de la religión Mi familia no es una familia muy católica Ni muy religiosa, sí Hace mucho que no se rezan novenas Entonces... Pero pues sí, claro La diversión, la familia Los regalos, no sé Los abrazos Es que los regalos son bonitos Los regalos son un pretexto bonito para ese día No sé Los regalos son espectaculares Y yo siempre digo No, no voy a regalar nada Esto tan comercial Pero al final siempre termino comprando regalos Porque es delicioso recibir y dar regalos Y llegaba algún primito que le gustaba a Connie o algo Y cuando ese primito le decía ¿Bailamos? Connie, ¿qué hacía? Pues le decía ¡Pruébenos, primo! ¡Ay, papá! ¡Súbele, volumen! ¡Tanta caleña! No, no, no está Connie con un trompo, vean Ahí nomás ¡Las caleñas con su... ¡Caminar me hacen delirar! ¡Qué belleza, mira! ¡Como una plumita se mueve! No, no, mira, se mueve solita Ella se va sola ¡Las caleñas! ¡Como las caleñas! ¡Ella se va sola! Connie bella, Connie bella Bueno, esta inquietud artística de presentar, de cantar, de actuar ¿Cómo nace? ¿En qué momento de tu infancia o de tu juventud Tú empiezas a tener esas inquietudes? Porque también en esas épocas los papás le decían a uno Estudio, una cosa, no sé, ontología, filosofía, algo Yo desde muy chiquita creo que el recuerdo más antiguo que tengo de mi infancia Es tipo tres años en el jardín infantil Salir a cena Yo recuerdo estar fuera de cena Y entrar a escena a los tres añitos en el jardín a reclamar Declamar a algo, a reclamar también ¡Ja, ja, 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 ja! Siempre hemos sido reclamones Y ya luego, pues, en la vida siempre quise actuar Siempre actué en el colegio Siempre estaba actuando Ya hacía cortos Cantaba también Siempre estaba en el coro Siempre, siempre, siempre estaba en esa dinámica Mi padre me convenció de estudiar una carrera, sin duda, y estudié comunicación social Lo que me ayudó mucho luego en el periodismo, porque yo hice mucho periodismo Bueno, acá en City un montón, aprendí a investigar, aprendí a ver la vida desde otro lugar Que le da a uno mucho la comunicación social, ¿no? Le da sociología, antropología, filosofía, a dudar de los medios de comunicación Y ahí me convertí también, no solamente siento que en un artista, sino que yo tengo un espíritu periodístico Aunque me dedique realmente al arte, a la música y al canto, pues soy una persona crítica que sabe en qué país vive, ¿no? Y eso creo que me lo dio la comunicación social Pues te me bebes como pez en el agua en esos tres mundos Pero si te pusieran a decidirte en algún momento, o ese trabajo que siempre estás esperando De pronto una llamada, te gustaría nadar como pez en el agua ¿En qué río de estos tres? ¿En cuál de estos tres ríos? Creo que en este momento de mi vida me gustaría hacer acción No he hecho mucha acción En Colombia en realidad no se hace tanta acción, ¿no? Las telenovelas son muy en los sets De vez en cuando se graban cosas por fuera Pero de hecho las mujeres no estamos muy involucradas en la acción, ¿no? Con todas estas historias de posguerra y eso Pues no es que haya que correr mucho, ¿no? Ni treparse a un árbol, ni eso A mí me gustaría hacer acción Pero pues tantas cosas, ¿no? Creo que cantar con otros artistas también sería fantástico Ahora tengo como tres salsas compuestas Entonces uno de mis sueños en mi vida es tocar con una orquesta de salsa ¿De dónde nace eso? Porque te veo entusiasmada Cuando estábamos armando la canción que íbamos a cantar Lo primero que se te vino a la cabeza fue Cantemos una salsa ¿Por qué te veo a vos? ¿En serio te contagias? Está saliendo con caleño ¿O hay un caleño por ahí que está abriendo sus alas? No, nene, lo que pasa es que la salsa Yo soy muy jazzera Y fui muy jazzera como los últimos, digamos, 10, 15 años de mi vida Oía obsesivamente jazz Y lo más cercano para mí al jazz en nuestra música es la salsa Entonces, exactamente, entonces, cada vez ha cogido como más fuerza en mi vida la salsa Y ahora es como lo que, lo escucho, digamos, si no estoy oyendo jazz Pues oigo mucha música electrónica Pero si no, salsa Salsa brava, como esta canción llamada La Muerte del Gran Combo Dios mío, eso es salsa pesada, ¿eh? Sí, claro Son una de los antros decadentes que yo fundé en Cali hace muchos años Saludos a la cuenta que quedé viendo en el éxtasis allá en Cali Oiga, todavía Este sonido te parece interesante, mira Es que ese brillo, ¿no? La trompeta Y los coros nasales Ya soy la muerte Ya soy la muerte La muerte soy Ya soy la muerte Ya me queda clarísimo que en esas tres pasiones las vives, las vibras de la misma manera Y quieres seguir en tu vida haciéndolas todas Pues hoy hemos preparado como una muestra de esas, un top de las tres pasiones de Conny Camel Claro, que difícil, que Conny es tan versátil Que entonces, no, no, la novela, dicen, hombre, la novela sí, pero y las canciones, pero y la presentación Pues empecemos por un personaje que te cambió la vida Que ha sido muy positivo y a la vez una cosa ahí rara porque lo encasillan a uno, pasan cosas Pero no hay, no, 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 no cabe duda que te marcó y marcó la vida de muchos colombianos Vamos a olvidar a Hilda Ay, Dios mío Entonces, ¿qué, Santi? Le vamos a contar a todos sobre nuestro amor Amor significa love Dígame, dígame, ¿sí o no? ¿Sabes qué? ¿Qué? No, no, mejor no ¿Cómo llega Hilda a tu vida, a esa propuesta? ¿Has visto, no? Eso fue después de mucho tiempo de esperar una oportunidad para actuar Yo presentaba aquí en City Llevaba ya varios años, tres o cuatro años presentando mucha música Ya que el Po y, bueno, el videódromo Pero llevaba detrás de actuar en tele mucho tiempo Y, bueno, aparece este casting Que era, como dije alguna vez, un casting que nadie quería hacer No, porque era la hija fea de los Reyes Entonces se la habían propuesto muchas actrices famosas, muy bonitas Y pues todas dijeron como no Entonces, pues, yo lo leí Y yo vi una oportunidad de oro O sea, a mí me encantó, apenas lo leí Y dije, bueno, si esto sale bien, esto es un golazo Y así fue ¿Cómo preparaste el casting? ¿Ya tenías el pelo corto? ¿Te lo cortaste para el casting? No, me lo corté para el casting ¿No puede ser? Sí, me lo corté para el casting ¿No es un riesgo gigante? Sí, no, no, pues porque además yo tenía el pelo rosado Mucha música, muy como lo tengo ahora, de largo Cursaba el año 2004, 2005 2004 Y pues bueno, leo esto, hago el casting No quedo porque soy muy blanca Y entonces me meto a cámara de bronceo Y luego voy otra vez y saludo desde las afueras de RCD Y la bronceadita Y vi Yo estaba pecosa, madre Y yo me bronceo Bronceada, mulata con pecas Y por eso es que en la historia de Hilda es como la deja rechazada ¿No? Porque ella es, todos son morenos O sea, Beto Reyes, Julián Román Trigueñitos Todos son trigueñitos morenos Y los siriartes, los ricos eran los blancos ¿No? A ti te decían la adoptada A mí me decían la adoptada Pero fuiste aguerrida, Connie Querías eso y lo luchaste, lo filiaste ¿Y qué pasó? Ellos se decidieron y dijeron un día Démosle la oportunidad Sí, ya después de tanta insistencia Dígale que sea la muchachita Sí, claro, claro Y también en esa época estaba Yo te estaba entrenando mucho improvisación Que paradójicamente lo estoy volviendo a hacer ahora Diez años después Entonces yo improvisaba mucho Era un training que nos hicieron a varios actores acá en Bogotá Y claro, yo estaba con la mente No sé, estaba muy bien entrenada Entonces Mario Rivera me dijo Bueno, improvisa algo Yo, improvisa algo Cantaba, bailaba, actuaba Me tiraba Entonces el tipo dijo No, pues esta es Y jugamos mucho con él Mientras estuvimos grabando Los Reyes Fue como Él me decía Invéntate una canción con este texto Y yo, ah bueno Tletas Y entonces salían canciones en 5 minutos Y a Mario le fascinaba Siempre me decía Ay, ¿por qué no esto? Cantémoslo Yo, bueno, pero dame dos minutos Pero improvísalo y rapealo Ay, no Bueno Difícil Bueno, en el ámbito de la presentación A los 17 años Empezaste presentando PLAZA SÉSAMO, HAS HECHO ALGUNAS, EN ALGUNAS PARTICIPACIONES, PERO TE RECORDAMOS MUCHO EL FACTOR XS PORQUE FUISTE CARISMÁTICA, BELLA, VAMOS A VERLA. LOS CHICOS DE QUEMA, ME ALEGRA MUCHO ESTAR CON ELLOS, APARTE, UNO DE ELLOS ME CONTÓ QUE YO HABÍA SIDO LA PRIMERA PERSONA QUE LOS HABÍA ENTREVISTADO, COSA QUE ME ALEGRA MUCHO, QUÉ EMOCIÓN, BIENVENIDOS, ¿Y QUÉ MÁS? BIEN, BIEN, AQUÍ, FELICISMOS ESO ERA DE QUEMA, UN GRUPO DE JOSÉ AGUIDIERA, EL TROMPETISTA DE NICHE, QUE HACE ESTE TROPIPOP CON TROMPETAS. ¿CÓMO FUE ESE PROCESO EN FACTOR XS, CONTAGIADA LAS HISTORIAS DE LOS PARTICIPANTES? FACTOR XS FUE FANTAS... NO, FACTOR X EN GENERAL, FUE FANTÁSTICO, PORQUE DE LOS MÁS INOLVIDABLES SON LOS DOS PRIMEROS QUE NO SON ESE, SI NO ESTÁ DÓNDE ESTÁ JULIO, DÓNDE ESTÁ FARINA, DÓNDE ESTÁ BUENO, GRACE SI ESTUVO EN EL FACTOR XS, PERO PUES MARAVILLOSO, ELLOS REALMENTE QUERÍAN QUE... FUE UN ASOCIO AHÍ COMO ENTRE LOS REYES Y FACTOR X, PORQUE LOS REYES ESTÁ PEGADÍSIMO, LANZABAN FACTOR X, Y ELLOS LO QUE QUERÍAN ES QUE HILDA, QUE ERA CANTANTE, ESTUVIERA COMO UN PAR DE CAPÍTULOS DE FACTOR X COMO HILDA, Y PRESENTANDO, ENTONCES YO LE DIJE AL DIRECTOR, QUE ERA FRANK SHOWERMAN, LE DIJE NO, YO SOY PRESENTADORA, LO HAGO COMO YO, PERSONAJE LUNES A SÁBADO Y DOMINGOS, Y EL ME DIJO, BUENO, HAGA EL CASTING, NO, O PUES HÁGALO, Y PUES MÁGINATE, YO VENÍ A CITY TV, QUE ACÁ PRESENTAMOS DIRECTOS, NO SE VUELÍA UN MÁSTER EN DIRECTOS, SE CAES EN ESCUELA MARAVILLOSA, Y PUES ALLÁ ERAN DIRECTOS, YO ESTABA COMO PES EN EL AGUA, Y PRESENTANDO BANDAS, ENTONCES ERA COMO LO QUE HABÍA HECHO EN CITY TV DURANTE CUATRO AÑOS, IR A HACERLO EN FACTOR, ERA PAN COMIDO, PUES UN POCO.